En esta unidad vamos a crear una carpeta, una subcarpeta, vamos a compartirla y vamos a eliminarla. Desde el icono mis carpetas en este desplegable entramos y añadimos una carpeta, damos nombre y la guardamos. Comprobamos que ya se ha creado la carpeta dentro de mis carpetas. Si queremos añadir una subcarpeta desde el menú más opciones entramos en añadir subcarpeta y la nombramos. Guardamos, ya está creada la subcarpeta. Cuando una carpeta tiene subcarpeta aparece un triángulo al lado de ella. A continuación vamos a renombrar la carpeta. Cambiamos el nombre y comprobamos que ya se ha modificado. Para compartir la carpeta también desde más opciones añadimos la dirección de correo electrónico de la persona con la que queramos compartir. Si son más de una persona se añadirán los correos electrónicos separados por coma. Nos da la opción de que las personas que accedan puedan solo leer, puedan anotar o puedan modificar las referencias. Damos a compartir carpeta y comprobamos que aquí ha salido un icono como de dos personas. Esto significa que la carpeta está compartida. Si queremos dejar de compartirla, entramos en configuración de uso compartido, dejar de compartir carpeta, decimos que sí y listo. La carpeta ya no está compartida. Si queremos eliminar la carpeta podemos hacerlo desde aquí. Ya comprobamos que ya no tenemos la carpeta.